Ojo y aquí estamos de vuelta con otra copia más, vamos a darle a play, a ver vamos a darle a play, a estar, le damos a estar, a ver a ver, queremos ver que tal es la jugabilidad en este juego ya, al parecer nadie se une en la partida, son 45, bueno un minuto de espera, que es un poco, bueno es demasiado la verdad para mi, y no se está uniendo nadie porque este juego es literalmente nuevo, es antiguo o es una copia tan mala que nadie quiere instalarlo, bueno es que bueno, ahí hay, ahí hay uno, perfecto gracias, ¿qué es esto? Ah, estos son de las puertas calificados, solamente califican 3, ok, ok, solamente somos 2, somos 2 literalmente, A ver, a ver, a ver, solta, no, solta, no me puede ganar, no me puede ganar, no, ¿qué? ¿Cómo es posible? Tienen unas voces medio raras, son, oh no, tienen voces medio raras, son, si te chocas con una de estas cosas, te botas hasta el fondo, ahí está, a ver, a ver, esperamos, 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 O si te, checkpoint, vamos aquí, vamos aquí, salta, vámonos, qualified, cualificado, a ver, siguiente mapa, balance 2, este es de, bueno, el mapa que todos conocemos, calificados 1, 3, 2, 1, 1, go, uy, acá se decide, acá se decide, acá se decide, uy, vamos aquí, ah, este, Morales quiere ser mi amigo, después te acepto, ya, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí, para el centro, para el centro, para el centro, calificamos acá, calificamos, jerolelo, 1, uy, pensaba que no calificaba, Vámonos, calificamos, ganamos, win, está bien, está bien, me gusta, Fall Boys, jeje, ah, este es de, jeje, y este, este sería el mapa de inicio, la verdad, a ver, que tenemos por aquí, ya, tenemos los personajes que podemos escoger, podemos comprar, eh, tenemos una hada, tenemos un, 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 un dios, acá tenemos nuestro perfil, las wins, el jugador, el tiempo de, el tiempo que llevamos jugando, a ver, acá, bueno, esto sería todo, acá podemos agregar amigos, podemos, podemos escribir su código, y, tenemos ahí, el Discord de soporte, tenemos las monedas, que no sé para qué me servirá, y nada más, eso es todo, ah, podemos comprarlo, vamos a comprar este ya, Compramos este, usamos, tenemos aquí este caballerito, tenemos a, a la vikinga o diosa, no sé, bueno, vamos al siguiente juego.